Llegó diciembre y con él los días de mayor gasto de la población chilena. Según un estudio del FOSIS, es durante este mes cuando se registra un alza en el consumo de los chilenos. Por este motivo, presentaron el programa de educación financiera denominado Usted no lo haga. Es a través de cartas y situaciones cotidianas como el gobierno busca enseñar a la ciudadanía sobre educación financiera, consumo y endeudamiento. Esto especialmente cuando se acerca la Navidad y considerando que según un subeo del FOSIS, un 78% de las familias de los sectores vulnerables está sobreendeudada. Este es un problema real, muy importante, cada vez más importante en materia de política social con las familias más vulnerables y por eso creemos que es labor del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social del FOSIS ir intensificando el trabajo que hacemos en materia de educación financiera. El estudio del FOSIS reveló que un 5% del estrato social más bajo destina un 60% de sus ingresos a pagar deudas, un 26% el promedio nacional. Ante esto, el Ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, entregó algunos consejos para quienes realicen compras durante esta fecha. Endeudarse en aquellas cuestiones que le van a servir, tener conciencia de que pueden perder el trabajo, de que pueden salir imprevistos de salud y otros, de que hay gastos más esenciales que el consumo que no le va a arredituar después a la familia a estabilizar el empleo o mayor conocimiento. Una iniciativa que ya ha llegado a más de 5.000 familias y microemprendedores y que será implementada en todas las regiones del país, en zonas de gran afluencia de público, medidas que pretenden enseñar a los chilenos de manera lúdica a manejar su dinero. Gabriela Segura, CNN Chile.